Con la fuerza para tenerlo todo. ¡Pero débil para tomarlo! ¡Pero débil para tomarlo! ¡Ya te tengo! ¡Te dije que habría consecuencias! Tu debilidad, Peter. Es la moral. ¡Y te estás asfixiando! ¿Qué? ¿No lo sientes? No funcionó. Norman tenía razón. La heredó de ti esa enfermedad. ¡Patética! Querías corregirme. May, corre. Y ahora, yo te voy a corregir a ti. May, vete por favor. ¡May! ¡Pieter! 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 Ninguna buena acción se queda impune. Después me lo agradecerás. ¡No! 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 ¡No!